De todos, pero fue la alemana. ¿Cómo explotar un poco más partidos de la banda? Hay que lanzarla, mire y pegarla. ¿Cómo? ¿Cómo explotar ese trabajo de extremo hacia adentro? Pues trabajándolo, todos los días en entrenamiento, mejorándolo y creo que en los partidos va a salir. ¿Cómo te sientes con Pérez, con Fidel? ¿Te están tocando de primera? Pues la verdad me siento bien, son jugadores que tienen un buen toque y eso ayuda a que el equipo juegue como estamos ahora. ¿Está teniendo mucho juego por el centro Barcelona en este momento? Pues sí, tratamos de manejar la pelota, de que el rival pierda la cabeza y ahí aprovechar esas oportunidades. ¿Hay indicaciones de parte del profesor de jugar a un toque, de jugar un poco más rápido, de aflojarla más rápido para ser más eficaz a la hora de atacar? Pues sí, eso nos pide, que juguemos a uno o dos toques, que tratemos de jugar rápido y que corra al rival, eso es lo que quiero. Cristian, en el partido anterior se lo vio un poquito más hacia los extremos, ¿se siente más cómodo en esa posición o quizás está más contumbrado como enganche en ese tema anterior? No, la verdad me siento muy bien, ya no solo ahora jugué extremo derecho, ya he venido a algunos partidos con Almada también y nada, me siento contento y aprovechar esto también. ¿Qué se imaginan del partido siguiente con Guayaquil City? Pues nada, es un rival muy duro, nos estamos preparando en los entrenamientos y va a ser una noche linda. Contra Emelec también pensando un poco, ¿ir con todo? Pues ahora pensamos en Guayaquil City y después pensamos en Emelec. La excelencia, muy amable.